El mes de la Tierra. Un mes en el que quisieras hacer algo real por el planeta, en lugar de quedarte frente al computador dándole like a todas las fotos de la Tierra que ves en redes sociales. ¿No es así? En Contribute lo sabemos, y por eso te invitamos a hacer algo distinto. Existe un lugar cerca del Santuario Antioquia con un potencial natural increíble. Allí hemos estado sembrando más de 37.000 árboles, y cada árbol sembrado ha ayudado a mejorar las condiciones hídricas y la calidad de vida de las personas de la zona. Sin embargo, no es suficiente. Las personas que viven allí no conocen bien cómo proteger y cuidar el tesoro natural en el que viven. Por eso queremos construir contigo un aula ambiental, en donde cerca de 150 niños y 200 adultos se puedan capacitar, sensibilizar y educar para que ellos mismos se conviertan en los protectores de su zona. ¿Cómo lo haremos? ¡Sencillo! Ingresa a www.contribute.com barra nuestra causa y dona un árbol para hacer este sueño realidad. El dinero de cada árbol que dones será utilizado en la construcción del aula ambiental. ¿Y adivina qué? Igual sembraremos el árbol. ¡Únete a nuestra causa! Necesitamos sembrar 5.000 árboles desde hoy hasta el 30 de junio. Así, celebraremos el Día de la Tierra como debe ser, durante mucho tiempo. Contribute. Hagámoslo sostenible.